Muy bien, en esta ocasión te voy a enseñar un método muy efectivo para quitar ese molesto ruido de banda que en este caso es por suciedad, por suciedad y por resequedad ya que mi carro no hacía ese ruido, pero ayer que estuve manejando llovió y pues como ustedes pueden ver todavía está todo salpicado y quise grabar ahorita que trae ese ruido para este método de limpieza y lubricación pues lo único que vamos a hacer es ponerle aflojatodo a las bandas entonces simplemente necesitamos un poco y lubricamos muy bien, como podemos ver ya se le quitó el ruido de la banda, ahora ya nada más queda el ruido del motor, de hecho así tiene que ser pues la idea es de que antes de que te pongas a cambiar piezas a lo loco, cosas que estén bien simplemente primero es limpiar y dar mantenimiento y ya si el ruido persistiera pues si ya tendrías que revisar más a fondo pero normalmente como les digo en este caso fue por suciedad claramente la lluvia ensució y ya con este simple método de limpieza y lubricación se le quitó el ruido pues por mi parte sería todo dale like al video suscríbete al canal nos vemos en el siguiente video un saludo